Vendedores ambulantes con puestos fijos estuvieron más que conformes con las ventas que se realizó en cercanías del santuario de Itacuada. No hay que quejarse, algo hay. No hay muchos vendedores tampoco como año anterior. No, y bien, bien re guardadito el orden de punta a punta. Ya, ya, ya. Más bien atendido estuvimos este año. Bueno, este, por cierto, usted, doña Valentina, no es que están hoy, sino que todo el año están ustedes. Todo el año mi hijo está, Jorge, esto es de Jorge, y mañana él se va a ocupar y llorar a su puesto. Ustedes vinieron a ayudarle a Jorge hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal la venta en sí? Se vendió algo, se vendió, bastante, sí. ¿Y la venta entre ayer y anoche, entre anoche y ayer, qué tal? Demasiado bien. ¿Bien? Mucha venta, mucha venta en comparación con estos días que pasó, por el mal tiempo. Apenas abrió el tiempo y la gente empezó a vender. Aparte, llovió bastante, ¿no? Sí, mucha lluvia. ¿Y qué tal no hay muchos vendedores, verdad, Lucia? No, no, no hay muchos vendedores. ¿Cómo año anterior? No, como años anteriores. Parece que este año muy poco se pusieron los vendedores, pero estaba luego prohibido que vengan muchos vendedores. Ah, bueno. Por el obispo. ¿Se reguló, no? Un poquitito, ¿no? Sí, se reguló todito. ¿Cuánto decís que hay vendedores acá, unos 20, 40? Es lo que venden comida rápida y más para comer, mucho. Mucho. Pero así vendedores como nosotros, muy pocos. 10 casillas nomás. Ah, ¿de ustedes? 10 casillas nomás. Sí, 10 casillas nomás. Con un poco de, así, juguetes también, para los niños, para la diversión. Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contenta con la venta porque hace rato que no vendíamos más. Con casi más. Sí, porque hay mucha lluvia. Pues no esperábamos, legalmente no esperábamos. No esperábamos porque ayer no desanimamos totalmente. Y después cuando las 3 de la tarde, las 4, se abrió el tiempo, entonces otra expectativa ya. Y por suerte estuvimos vendiendo bien, se prestó el tiempo también porque ayer estaba feo. Pensamos que no iba a trabajar y al final se abrió todo la tarde, sí. ¿La hicimos con la virgen? Sí, eso exactamente. Bueno, y decime, ¿de cuánto ustedes están acá? Nosotros estamos trabajando acá hace, hace mucho trabajo acá. ¿Pero de cuándo? ¿Ah, de qué día? Ah, desde ayer nomás porque el tiempo nos daba luego para colocarnos. Después paró la lluvia y ahí vinimos a colocarnos. ¿Qué más la gente están llevando? ¿Los globitos? El globitos es el que más se juega, ese velo ahí. El que más se juega el globitos es ahí. Sí, también. Los vendedores comestibles, de todo tipo, velas, imágenes, juguetes, a pesar de las malas condiciones del último jueves, no perdieron la fe y la esperanza de que esto podía mejorar y gracias al maravilloso día de este viernes, los mismos pudieron ofrecer y vender sus productos.